¡Abre la puerta! Porque tú crees que yo soy pendenciera, porque tú crees que yo soy estúpida, porque tú crees que yo soy idiota, ¿verdad? Mi amor... Ya yo investigué todo, mi amor. Mi amor, qué bueno que viniste. No me toques, no me toques, no me toques. Pero es que yo te... Es que de verdad tú eres un sinvergüenza, un rastrero, tú vives enamorando a todas las mujeres, yo sé, me lo dijeron todos. No, no, mi amor, eso no es así, ¿de dónde tú sacas eso? No me pongas la mano, yo te estoy diciendo. No me pongas la mano. Mi vida, ¿cómo tú piensas que yo...? Todas las mujeres te están enamorando a ti. No, no, mi amor, ni me enamoró. ¡Vení, ven acá! ¡Concho! ¡Ven acá, vení! ¡Concho! Encina, ¿cómo está usted? Yo estoy bien. Mire, yo te doy un chidi rápido, porque es que me están arreglando el tanque de gaya. No, yo sé, pero está bien, está bien. Está como nerviosa. No, no me pongas la mano tampoco. A mí me dijeron que usted está enamorando de que el marido es mío, de que usted lo está enamorando, de que cada rato ustedes le van a ir mandando fotos. ¡Pues, que se lo dijo! No, yo lo investigué y me lo dijo. Pero, pero, ¿usted no está viendo que eso parece salgazo? ¿Usted no está viendo que eso es lo que parece una cubeta de salgazo? O sea, que usted no está enamorando... Jamás, así como yo voy a... Mire, 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 como está todo embarrado, ese tiento de hombre. ¿Y a quién le gusta ese perfecto de hombre? ¿Usted está loca? No, a mí no me gusta ese hombre así. A mí me gusta el hombre millonario, o en gistesta, y todo. No como ese, a pie, que no tiene nada. Está una osa. A mí me dijeron... A mí me dijeron que usted es el que le pica a los ojos de ese tiento. ¡Yo! Y usted se cae con malo, mire, ese hombre, como se peina, como peso pluma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oye, no planchen en la camisa, entrujado. Pero eso es culpa tuya. ¿Culpa mía? Culpa tuya. ¿Y por qué tú me estás diciendo esto a su mujer? Y la camisa, y tu guardián. Mira, te voy a decir una vaina. Si tú vas a hacer a un hombre, que sea un hombre que valga la pena y que sirva. Ah, bueno. Por favor. Y a mí no me toques... ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que tú le picabas los ojos y le decían ahora buenos días, vecino. ¿Qué? Ocho. Mi amor, yo soy vica. Ah, no. Cuando yo estoy mirando por el lado, voy para otro lado. Ah, ok. Ese rollo yo nunca lo he visto en mi vida. Ah, bien. Nunca lo he visto en mi vida. No, no. Nunca lo he visto. Por eso frente yo ni paso. Ok. Usted no me llama, yo ni paso. ¿Ya me puedo ir? Sí, sí. Chifu. No, por favor. Oye, mira, aunque yo me sienta mal por las cosas que dicen de mí. ¡Victoria! Pero, ¿y esa bulla vecina? Victoria. Dígame. A mí me dijeron, dije que tú, dije que cuando tú dices que quieres hacer una buena producción. Dígame, que tú te imaginas estando con él. Dígame, que tú vives, dije que mandándole fotos a él. Dígame, dije que prohibidas y cosas sexys como está. No, 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 no. No es solo que parece una funda de esquimalito vacío. ¡Eh! ¡Ya! Ay, miren, que tú estás vacía. A mí me gusta que tengan algo atrás. Eso está toda una plancha. Victoria, pero me dijeron que tú te dices que le manda, dije, fotos sexys. No, 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 no. Yo tengo un solo marido. Yo no me gustan dos. Victoria, no es por nada, pero el hombre no tiene que tener atrás, la que tiene que tener es la mujer. Bueno, a mí me gustan así, tú lo tienes. Mira, mira, ni la corbata se pone bien, ni esa, y eso. Está bien. Y eso. Está bien. Vecina, cuide a su marido, dele lo que le gusta, cocine de rico. Si usted le cocina rico. No, lo que pasa es que... Guandulito con coco. Sí, no su cerveza a un día de semana. No, pues está bien. ¿Puede hacer lo suyo? ¿Cómo? Porque me dijeron que dije que tú, y que venías y que de vez en cuando a picar. No, 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 eso está muy feo. No me gustan así. No, 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 no. Es ahí que tienen que tener algo. Así mismo. Cuídense. Deja tu celo. Ay, gracias, Victoria. Deja tu celo. Déjame yo llamar para... Perfúmate y entrégate. ¿A quién va a llamar, mi amor? Colaza, ven acá. Déjame, Colaza. Mi amor. Como dime que no tengo tiempo. Me dijeron que tú te enamoraste. ¿A qué? Que tú te enamoraste. El novio mío, el mario mío. Mira, tú te estás volviendo loca. Pero eso es comer vidrio y es fácil. ¿Tú crees que una persona dio oficina? Bate en eso. Tú te estás volviendo loca. Mira, Colaza, me dijeron que tú le estás mandando de qué cosas, fotos y... ¡Habladora! Mentira, y es fácil. ¿A eso? Sí, después que tú sales de la oficina. ¿Tú te estás volviendo loca? Después que tú sales de la oficina, dije que comienza a tirarte fotos. Comer eso es comer vidrio, usted te está volviendo loca. Viste, mi amor, ¿te das cuenta que tú eres la única mujer en mi vida? ¿Te das cuenta, mi vida? ¿Te das cuenta? La única mujer que yo tengo eres tú. Bueno, tenía. ¿Cómo que tenía, mi vida? Oye, bien, tú eres la única mujer. Bueno, tú tenías, porque no es la verdad que yo voy a estar con un hombre que no le gusta a ninguna mujer. Esto te estaba volviendo... ¡Aaah! ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.